Bienvenido a una segunda parte de la lección sobre el método simplex para resolver problemas de maximización estándar. En esta lección resolveremos este problema de maximización estándar. Tenemos la función objetivo y tenemos nuestras limitaciones. El primer paso es convertir el sistema de desigualdades en ecuaciones usando variables de holgura. Así que no nos preocupan estas tres últimas desigualdades, que nos dicen que X, Y y Z no son negativas. Vamos a escribir estas dos primeras desigualdades como ecuaciones. Observe como en ambos casos el lado izquierdo es menor o igual al lado derecho, por lo que si agregamos una variable de holgura al lado izquierdo, podemos hacerlo igual al lado derecho. Entonces, para la primera desigualdad tendríamos la ecuación 2X más 2, y más Z más la variable de holgura que llamaremos S es igual a 8. Plus the slight variable which we'll call S, equals 8. La segunda desigualdad tendríamos X más 4 y menos X. 3Z más una segunda variable de holgura que llamaremos T, es igual a 12. Y ahora, paso 2, establecemos la función objetivo igual a 0. Queremos que P permanezca positivo, por lo que restaremos los términos variables de ambos lados, lo que nos daría 12X negativo menos 15Y. menos 5Z más P es igual a 0. Y ahora podemos crear la tabla simple o el cuadro y etiquetar las variables activas o básicas. Entonces, para comenzar, etiquetamos las columnas con las variables utilizadas, entonces tenemos X, Y, Z, S, T, P. A continuación, los coeficientes de nuestras ecuaciones nos darían las entradas en las filas. Entonces, la fila 1 sería 2, 2, 1, 1. Los coeficientes de YP serían 0, por lo que tendríamos 0, 0 y luego 8. Lo que vemos aquí en la primera fila. Para la segunda fila, mirando nuestra segunda ecuación tendríamos, 1, 4, 3 negativos, 0 para el coeficiente S, 1 para el coeficiente T, 0 para el coeficiente P y 12 para la constante, que vemos aquí. La tercera fila tenemos negativo 12, negativo 15, negativo 5, 0, 0, 1 y 0. Entonces, este es el cuadro inicial. Queremos etiquetar las variables activas o básicas, que serían las columnas que solo contienen 1 y 0, observe cómo sería S. Así que colocamos a la izquierda de esta fila, donde está la 1. T también está activo, por lo que colocamos a la izquierda del que está en esta fila. Y P también está activo, por lo que colocamos a la izquierda de la fila 3. Podríamos encontrar las variables activas al final, pero realizaremos un seguimiento de ellas a medida que avanzamos. Ahora lleve este cuadro a la siguiente diapositiva, y en el paso 4, seleccionaremos la columna pivote, que es la columna con el número más negativo en el lado izquierdo de la fila inferior. Entonces, observe que 15 negativo es el más negativo de estos números, y por lo tanto, esta sería la columna pivote, columna 2. Ahora queremos seleccionar la fila pivote, dividimos cada entrada en la columna constante aquí, por la entrada positiva correspondiente en la columna pivote. La relación positiva más pequeña indica la fila de pivote. Entonces, aquí tenemos 8 dividido por 2, que es 4. Aquí tenemos 12 dividido por 4, que es igual a 3. Como 3 es menos de 4. La fila 2 es la fila pivote. Entonces, ahora seleccionamos el pivote. El pivote es la entrada en la columna de pivote y la fila de pivote, que debe ser positiva, que es 4. Entonces, ahora que hemos encontrado nuestro pivote, que nuevamente es este 4, realizamos operaciones de fila para que el pivote sea igual a 1, y los elementos restantes en la columna de pivote sean iguales a 0. Mencioné antes que hacer que el pivote sea igual a 1 es opcional, pero si no lo hacemos ahora, habrá pasos adicionales más adelante. Así que sigamos adelante y hagamos que nuestro pivote sea igual a 1. Haremos esto reemplazando la fila 2 por 1 4 de la fila 2. Y para ahorrar tiempo, ya lo he hecho aquí. La fila 2 ha sido reemplazada por 1 4 veces la fila 2. Lo cual puedes verificar si lo deseas. Así que ahora nuestro pivote es positivo. Ahora queremos que las entradas restantes en esta columna sean iguales a 0. Observe cómo podemos hacer que estos dos sean iguales a 0 si reemplazamos la fila 1 con la fila 1 menos 2 veces la fila 2. Entonces reemplazaremos la fila 1 con la fila 1. Menos 2 veces la fila 2. Ahora queremos que el 15 negativo sea 0, por lo que reemplazaremos la fila 3 por la fila 3. Más 15 veces la fila 2. Realicemos estas operaciones de fila en la calculadora. Y lo haremos desde la pantalla de inicio, aunque podríamos usar algunas de las funciones de la matriz en la calculadora. Para ingresar en una fila, usamos estos corchetes ondulados. Entonces presionamos el segundo paréntesis abierto, ingresaremos en la fila 1, y nuestro objetivo aquí es realizar la operación de fila, fila 1 menos 2 veces fila 2. Entonces, tenemos 2, 2, 1. 1 0. 0, 8. Cerrar esta fila y luego tenemos menos 2 veces la fila 2. Entonces, segundo paréntesis abierto, entonces, 1 4. 1 negativo 3 4. 0, 1 4. 0, 3. Y cierra la fila, y entra. Aquí tenemos decimales. Para obtener fracciones, presionamos matemáticas enter enter. Entonces tenemos 3 mitades, 0, 5 mitades, una mitad negativa, 0 y si hacernos una flecha hacia la derecha, la última entrada es 2. Avancemos y grabemos estos. Ahora realizaremos la operación de fila, fila 3 más 15 veces fila 2. Después de mostrar esta operación de fila, seguiré adelante y grabarlos para ahorrar tiempo. Entonces tenemos la fila 3, el segundo paréntesis abierto, la fila 3 es negativa 12, negativa 15. 5 negativos. 0, 0, 1, 0. Cerrar la fila 3. Y luego más 15. De nuevo, veces la fila 2. Cierra la fila y entra. Y las matemáticas, entra, entra. Entonces tenemos negativo 33, 4, 0 negativo 65, 4, 0, 15, 4, 1 y 45. Grabemos estos. Observe como P ha aumentado a 45. También queremos hacer un seguimiento de las variables activas. P era una variable activa aquí, pero cuando giramos alrededor de una, y se volvió activa. Observe como la columna Y solo contiene un 1 y ceros. Así que cambiamos la TAA, S y ahora están activas. Ahora que tenemos este cuadro, repetimos el proceso identificando la entrada más negativa en el lado izquierdo de la última fila. Así que hacemos lo mismo otra vez y notamos como mirar el última fila, la entrada más negativa sería negativa 65, 4. Lo que significa que esta es nuestra nueva columna pivote. Ahora queremos identificar la fila pivote, por lo que tomamos nuestras constantes a la derecha, y las dividimos por las entradas no negativas en nuestra columna pivote. Entonces tenemos 2 divididos por 5 mitades, que es igual a 4 5. Observe que aquí tenemos 3 divididos por 3 4 negativos, y el pivote no puede ser negativo, por lo que hemos terminado. La primera fila es nuestra nueva fila de pivote. Lo que significa que nuestro nuevo pivote es de 5 mitades, así que ahora estamos de vuelta en el paso 7, realice operaciones de fila para hacer que el pivote sea igual a 1, y los elementos restantes en la columna de pivote igual a 0. Entonces, comencemos haciendo que el pivote sea igual a 1 para hacer 5 mitades iguales a 1 que multiplicamos por el recíproco, el recíproco de 5 mitades es 2 quintos. Entonces reemplazaríamos la fila 1. Con 2 5 veces la fila 1. Y ya lo hice. Nuevamente para ahorrar algo de tiempo, no voy a mostrar esto. Ahora queremos hacer, ahora nuestro objetivo es hacer esta entrada y esta entrada igual a 0. Para hacer esto, podemos reemplazar la fila 2 con la fila 2. Más 3 4 veces la fila 1. Entonces la fila 2, reemplace esto con la fila 2 más 3 4 veces la fila 1. Y luego para hacer esta entrada a 0, tendríamos que, podemos reemplazar la fila 3, con fila 3 más, 60 y 5 4 veces la fila 1. Vamos a seguir y mostrar uno más de estos en la calculadora. Realicemos la operación de fila 2 más 3 4 veces fila 1. Entonces el segundo paréntesis abierto, la fila 2 es 1 4. 1, negativo 3 4 y así sucesivamente. Entonces hay una fila 2 más 3 4, 3 divididos por 4 veces la fila 1. Así que ahora ingresamos los elementos en la fila 1, entonces, 3 5, 0, 1 y así sucesivamente. Creo que entiendes la idea. Cierra la fila y entrar, y matemáticas entrar, entrar, en la fila 2 más y así sucesivamente. 7 10, 1, 0, 3 10, 1 10, 0 y 18 5. Avancemos y grabemos eso. Asumiré que podemos realizar esta operación de fila, el resultado sería 3 2, 0, 0, 13 2, 1 2, 1 y 58. Ahora recuerde que giramos alrededor, y cuando realizamos este giro, cambiamos la variable activa nuevamente. La variable S partió y Z se convirtió en la nueva variable activa. Así que etiquetamos la fila 1 con Z. Por supuesto, también podemos verificar esto mirando la columna Z. Observe como la columna Z contiene solo 1 y ceros. Observe como la fila inferior no contiene ningún negativo, por lo que hemos terminado. Este es nuestro cuadro final, que podemos usar para resolver nuestro problema de maximización. Podemos encontrar el valor de las variables activas directamente de la tabla y las variables no activas son iguales a 0. Entonces observe como Z está activo, lo que podemos decir porque está etiquetado aquí, y también porque la columna tiene 1 y solo ceros. Entonces Z o 1 Z es igual a 4 5. Y también está activo, lo que podemos ver aquí etiquetado y en la columna. Y es igual a 18 5 o Y es igual a 18 5. Y también note que P está activo. Una P es igual a 58, que es el valor máximo de P. Las variables restantes. X es igual a 0. Así como las dos variables de holgura, 7. Así que sigamos adelante y resumamos esto. El máximo es P es igual a 58 en Recuerda que estamos tratando de resolver esto en término de X, y Z, entonces X es igual a 0, y es igual a 18 5. Y Z es igual a 4 5. De acuerdo, espero que les haya resultado útil.